Hola chicos, espero que estén todos bien. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy, les mostraré cómo pueden recuperar mensajes eliminados en Center en 2024. No es algo difícil, solo sigan los pasos que les mostraré en este video y podrán recuperar mensajes eliminados en Center. Entonces, ahora lo primero que debo hacer es ir a mi teléfono y abrir mi Facebook. Y luego, vayamos a mi perfil y desplácese hacia abajo hasta encontrar serene y privacidad. Luego haga clic en serene. Bien, desplácese hacia abajo. Bien, hasta que encuentre descargar su información, haga clic en él. Y aquí, descargar información de perfil en el centro de cuentas. Hagamos clic en continuar. Bien, aquí les pediré que seleccionen algunos perfiles. Entonces, simplemente selecciona los perfiles o las cuentas de las que quieres descargar sus mensajes y luego haz clic en continuar y te mostrarán esta página, que es descargar tu información. Porque yo ya seleccioné a los amigos. Entonces, todo lo que necesito hacer ahora es hacer clic en descargar o transferir información. Bien, entonces estas son las cuentas que elijo aquí. Voy a hacer clic en siguiente. Y aquí voy a hacer clic en tipo específico de información. Estos archivos incluirán la información que elijas. Por ejemplo, puedes descargar solo tus fotos y también mensajes o registros de datos. Bien, entonces hagamos clic en entrar. Bien, entonces aquí vamos a elegir mensajes. Y bien, vamos a elegir solo mensajes. Luego hagamos clic en siguiente. Bien, mensajes nuevamente. Y hagamos clic en siguiente mensajes. Entonces, todas las cuentas que elegí, intento recuperar los mensajes. Siguiente. Bien, descargar dispositivo. Bien, entonces ahora todo lo que necesitas hacer es hacer clic en crear archivos. Como pueden ver, muchachos, ahora está en revisión. Así que todo lo que tenemos que hacer es esperar unos minutos y luego encontrarán una notificación que indica que su solicitud fue aceptada y podrán revisar sus mensajes y verán que todos los mensajes eliminados fueron recuperados. Espero que este video les haya resultado útil. Si fue así, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan.